Bueno, finalmente ya se tienen las fechas para iniciar la negociación o renegociación del Tratado de Biocomercio de América del Norte. Yo le aprecio mucho a quien va a ser el jefe de toda esta negociación, el secretario de Economía, el doctor Lefonso Guajardo, que ha aceptado venir a este estudio. Lefonso, gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, gracias por invitarme. Estabas en Japón, ¿no? Sí, la semana pasada regresé el jueves de Japón. Estaba dos días, básicamente, trabajando con ellos la posibilidad del TPP-11 famoso e irles a dar tranquilidad, porque como están muy invertidos en México, pues están muy inquietos de la dirección que va a tomar la renegociación del Tratado de Biocomercio. ¿Y cómo expresan esa inquietud? Pues prácticamente están, varios de ellos tienen proyectos de inversión. Toyota está desarrollando la planta de Apaseo del Grande, donde se van a producir más de 200.000 vehículos. Y claramente definiciones como contenido de origen regional son cosas que tendrán implicaciones en su mapa productivo, de dónde están generando sus autopartes, dónde ensamblan, dónde producen. Y lo que piden es estar muy cerca del proceso para entender un poco la dinámica de los cambios. No entiendo. Entonces, va a ver, van a estar cerca. ¿Cómo estarían cerca ellos? Pues en el proceso de consulta, nosotros lo que hemos hecho es, es abierto una puerta a algo que se llama la Asociación de Empresas Globales, donde están incorporadas muchas empresas, y lo que hacemos es, así como tenemos consulta abierta, también escuchamos a quienes han apostado sus inversiones en el territorio. O sea, que así como hay el llamado cuarto de al lado, o cuarto de junto, hay el cuarto de las empresas globales, podríamos decir. Para escucharlos claramente, sí. Bien, dime, ¿qué te preocupa de esta negociación? ¿Qué es esto del artículo 19? Explícanos. El capítulo 19, Joaquín, resultó como un traspaso del bilateral que tuvo Canadá con Estados Unidos. A ver, no sé. ¿Te acuerdas que cuando empezamos el proceso de acercamiento para el Tratado de Libre Comercio, había un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá? Sí, sí, que originalmente iba a ser el acuerdo bilateral México-Estados Unidos. Exacto, exacto, exacto. Y entonces finalmente decide Canadá sumarse y se arma la discusión trilateral. Y en un momento dado, en el proceso, cuando se obstaculizó un poco, se empantanó, el primer ministro Murroni pidió como un elemento para quedarse adentro que consideraran el capítulo 19. ¿En qué consiste el capítulo 19? Es un mecanismo arbitral para que cualquiera que haya sido afectado por una investigación contra prácticas de leales de comercio. ¿Dentro del TLC? Dentro del TLC de cuenta, Estados Unidos dice que los productores de varilla mexicanos utilizan subsidios o están vendiendo a bajo precio o costo en Estados Unidos. Y por lo tanto resuelven imponer una tarifa compensatoria. El 19 le permite a los productores de varilla mexicanos pedir un panel binacional de Estados Unidos-México que de acuerdo a las reglas de Estados Unidos interprete si lo que dijo el International Trade Commission de Estados Unidos estuvo correcto. Es un mecanismo de verificación, de aplicación de procedimientos. Este se ha usado de manera efectiva 63 veces desde que se hizo el acuerdo, de las cuales el mayor usuario han sido los norteamericanos para proteger a sus exportadores. Lo han usado 24 veces. México lo ha usado 20 veces y Canadá lo ha usado 19 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que la propuesta de desaparecerlo va a afectar, digo, si es que prevalecen los norteamericanos, que vamos a ver de cómo nos toca en la negociación, porque es muy saludable que tengamos una forma de dirimir controversias. Entonces, están afectando también a sus exportadores. ¿Por qué quieren quitarlo? Porque hay toda una tendencia nacionalista, inspirada en el discurso de campaña, de que nada debe de retar a las leyes norteamericanas. Lo cual, como principio, si tú entras a un tratado internacional es porque estás de acuerdo a establecer parámetros que sean aceptables. Ya estás cediendo parte de la soberanía. Estás aceptando una regulación supranacional, como ocurre cuando integras la Unión Europea, que es un modelo mucho más avanzado de integración. Pero entonces, esa es esa tendencia. Pero te diría, por ejemplo, se van a meter en complicaciones. En el mismo documento de objetivos que sacaron el lunes 17 pasado, se meten en complicaciones con el capítulo 11, que es el que dirime controversias entre inversionistas y los estados que reciben la inversión, los estados nacionales. Por decirte un ejemplo, ¿te acuerdas que tuvimos una bronca porque pusimos un impuesto a los refrescos que utilizaran fructuosas? Sí. Y entonces, eso es diferenciación de trato. Estás violando una ley. Entonces, los fructuoseros nos llevaron un panel y México perdió ese panel. Entonces, ese capítulo le da garantías a quien invierte que arbitrariamente no le vas a cambiar las condiciones del negocio. Entonces, ahora Estados Unidos trató de poner en la mesa la posibilidad de que en lugar de tener estos paneles, que fueran tribunales de los tres países y que no recurriéramos a paneles de arbitraje, que es el modelo que utilizaron los europeos con Canadá. Pero la industria norteamericana, que es la que más usa estos paneles, están colgados del candil, están muy enojados. O sea, ellos no quieren, pues esto yo creo que no va a transitar. No, pero el problema es que la administración tiene ahora, por un lado, la presión de los demócratas más socialistas y de los sindicatos y de las ONGs, y ellos mismos abrieron la caja de Pandora enfrentando sus propias presiones internas. Lo que es la ignorancia, ¿no? Pues yo creo que... Sí, la ignorancia. Sí, la ignorancia. Es la falta de experiencia, lo mejor. Bueno, llámalo así, yo lo llamo la ignorancia. Y, ¿qué va a pasar con telecomunicaciones? ¿Qué va a pasar con el tema de los derechos laborales, incluso del salario? ¿El tema de la corrupción quieren formar parte? De hecho, de hecho, empezaría por el último comentario de corrupción. Ya hay un capítulo del TPP negociado que incursiona en los temas de corrupción. La idea es... Pero en el TPP. Claro, la idea es incorporarlo al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y que haya sanciones por incumplimiento. ¿Esto por qué es muy importante tenerlo? Porque si tú vas a compartir tu apertura de compras gubernamentales, por ejemplo, invitación a licitaciones en México a empresas internacionales a un proyecto público, tienes que garantizar que... Hacer un paso express. Hacer una carretera, hacer un aeropuerto, hacer lo que vayamos a hacer. Aquí tienes que dar las garantías que es un acceso real, que no es un acceso ficticio. Porque de otra manera, pues, le estás dando a tole con el dedo. Entonces, eso garantiza que no se manipulan las licitaciones públicas y que los accesos a compras gubernamentales son accesos reales. Y entonces hay una serie de parámetros que podemos utilizar en América del Norte. Entonces, ¿México está de acuerdo con este capítulo? Sin duda. Yo creo que todo lo que traiga transparencia y garantías es fundamental. El tema laboral. El tema laboral, Joaquín, tú sabes que el tratado que inauguró esto, como capítulos paralelos por fuera del tratado, fue en el TLC de América del Norte. El laboral y el ambiental. La idea es que un tratado cumpla o garantice que se respetan los derechos laborales definidos nacionalmente. No es la extraditorialidad de leyes. Ahora, lo que se pretende es que incorporemos a NAFTA, como lo hicimos en el TLC, que esos derechos, si se violan, pueden ser sujetos a controversias comerciales y sanciones comerciales. El caso, por ejemplo, de una industria muy exitosa. Nosotros exportamos 1.500 millones de dólares de tomates y todo el mundo está muy contento por ese gran mercado, pero no debe ser a costa de que no... De la explotación de los jornaleros. Exactamente. Y entonces incorporarlo genera persuasión para que nuestros agricultores cumplan estrictamente con los derechos. Pues me parece que todo eso, al contrario, más que negociable, es sano, saludable y necesario. También se pueden vislumbrar algunos retos en este documento que oposicionaron el día 17. Como cuáles. Esta obsesión con déficit comercial, como objetivo reducir el déficit comercial que Estados Unidos tiene como México. Pero no, este déficit no existe porque México es la parte final de la cadena de ensamble. Este déficit existe porque somos parte importante. Por eso es la parte final. Pues integramos juntos producción que exportamos globalmente. Entonces hay muchas partes mexicanas que se incorporan a autos norteamericanos que se exportan al resto del mundo, se consumen en Estados Unidos. Entonces producimos conjuntamente, somos parte de las cadenas de valor. Y si bien podemos discutir si es saludable tener como objetivo económico la reducción del déficit comercial, que muchos economistas dicen que ese no es un objetivo, es un resultado de la capacidad de valor de un país. Pero bueno, aún y cuando quieras reducir un déficit, reduce el global. No lo reduzcas país por país. Porque hoy lo que comerciamos mundialmente en un 70% son bienes intermedios, no bienes finales. Si tú quieres balancear a cero cada cuenta, te vas a dar un balazo en el pie porque vas a destruir estas cadenas que integran bienes. Pero también en Estados Unidos existe en este grupo de empresas y de empresarios como cuarto de junto, ¿no? Claro. Bueno, vamos, no llamarlo así, pero sus voces son muy pesadas. Sin duda, sin duda. Y una de las cosas que hemos visto en este momento... Y el peso que tienen en los legisladores. Sí, totalmente. Y es un tratado que tiene que ser aprobado por el Congreso. Sí. Ahí tienes toda la razón. Y ese es mi argumento, que más que los mexicanos irnos a rasgar las vestiduras a Washington, deben de ser quienes han sido beneficiados en esta cadena de integración, los que deben de defender el valor de este tratado. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, los maiceros ahí del centro-norte, ¿no? De Iowa, que fueron los que influyeron muchísimo para sacar el Acuerdo de Azúcar. Así es. Y que también influyeron, fueron determinantes, bueno, determinantes no, que votaron por Trump. Mayoritariamente. Ahí hay una anécdota que tú escuchaste, que cuando el día famoso que amenazaron con quitarle el enchufe al tratado, llegó el Secretario de Agricultura con el mapa de todos los beneficios del sector agrícola para Estados Unidos en este tratado, y de cómo se empalmaba perfectamente con los distritos que ganó el presidente. Estoy hablando con el Secretario de Economía, el doctor Ildefonso Bajano. Bueno, entonces esto empieza el día 16. El día 16 es el arranque. Se está planeando un arranque público abierto con la presencia de los ministros, la ministra Freeland de Canadá, el representante comercial de Estados Unidos, Lighthizer, y un servidor. Y daremos el arranque para que los grupos técnicos empiecen a trabajar cuatro días seguidos y en rondas que serán sucesivas hacia el cierre del año. Bien. ¿Estos grupos técnicos, cuántos son? Mira, lo que se hace es que nos organizamos por sectores, por áreas. Puede haber tantos como 25 diferentes temas y cada tema tiene sus responsables. Nosotros tenemos que cuidar el balance hacia el interior del gobierno mexicano porque yo tengo que, si estoy discutiendo un tema agrícola, tengo que escuchar la opinión de la Secretaría de Agricultura, de los encargados de los sanitarios, de Senacica. Entonces, es el grupo que está negociando más el respaldo que cada área tiene que tener de los diferentes áreas del gobierno federal. Y así uno por uno. ¿Y tú sí crees que pueda salir esto para fin de año? Porque el acuerdo pues lo tiene que aprobar aquí el Senado y allí en determinadas condiciones el Congreso también en Estados Unidos. Con una serie de requerimientos que implican tiempo. Sí. Así es. Pero aquí tiempo y circunstancia las campañas electorales. Totalmente de acuerdo contigo. Yo te diría, y lo he dicho, hay una alineación de incentivos para hacerlo lo más eficientemente posible, lo más claro y preciso. Eso no nos garantiza que necesariamente concluyamos. Claro. Pero trabajando un escenario contigo, suponiendo que podamos darnos el apretón de mano a los tres países el día 15 de diciembre, que es muy ambicioso, pero que ese sería un escenario, ¿qué podría pasar? Ellos, por su ley interna de tratados, no lo podrían firmar sino hasta después de notificar. Esa fecha del 15 de diciembre se les iría hasta el 15 de marzo. Estarían firmando hasta fines de marzo. Por el Congreso. Exacto. Nosotros no podíamos meterlo en proceso legislativo hasta que no esté firmado. Entonces, se firma en marzo. A nosotros nos queda prácticamente solo el mes de abril de sesiones y la posibilidad de un extraordinario de verano si es que el Senado lo considera. Ellos, una vez firmado, tienen que dar notificación para un estudio del ITC que requiere 120 días. Entonces, del 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, hasta el 15 de julio, no podían estar enviando lo que le llaman el implemente en Petainville, básicamente, aproximadamente, en los principios de julio. Y ellos tienen elecciones en noviembre. Entonces, su ventana es las sesiones congresionales de verano en Estados Unidos. O sea, que estaremos a un año. O sea, para tenerlo ratificado por los procesos. O sea, de tal manera que si te das el apretón de manos al fin de este año, puedes tenerlo ratificado, si todo se desarrolla normalmente, antes de la elección intermedia del Congreso en Estados Unidos. Que sea en noviembre. Exactamente. Bueno, ya unos días de que tome posesión un nuevo presidente. Exactamente. Que se podría dar también que la discusión se dé ya con el próximo presidente en funciones. Sí, si esto no se cierra en los tiempos que estoy diciendo, la posibilidad de que esto continúe en la próxima administración no es baja. Ahora, aquí el riesgo es que México cambiara a los negociadores. Mira, hay un equipo de Servicio Civil de Carrera que es con el que yo trabajo. Los que están hoy, no los inventé yo, vienen trabajando hace 20 años en la Secretaría de Economía. Y es un equipo que ha trabajado con administraciones de diferentes signos partidarios. O sea, la base técnica no se altera ni se mueve. Y la verdad es que dependerá mucho de cuál sería el proceso a partir de la próxima elección en México. Muy bien, pues, y de Afonso te aprecio mucho que hayas venido esta tarde para, pues, para seguirle dando seguimiento a este caso que es muy interesante y que es determinante. Sin duda, Joaquín, y seguiremos aquí acompañándote cada descanso en día. Muchas gracias. Es el autor de Afonso Guajardo, Secretario de Economía del TLC, que podría irse hasta noviembre del año que viene. Sería límite, porque ahí ya, si te agarra la elección, lo lógico es que se esperen a lo que se le llaman el... La elección allá. Sí, así es. La de noviembre. La de noviembre. Si te alcanza hasta ese momento, los legisladores se van a esperar a que se dé la elección y luego votarían en el periodo que le llamaban del pato cojo, ¿no? Que es hasta que cambia, efectivamente, el nuevo Congreso entre en enero. Entonces, tendrías dos meses de procesamiento. En fin, pues, vamos a ver qué pasa. Gracias, el default. Gracias.